Bien, era una de las noticias principales del día de hoy que tiene que ver con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky, y su propuesta de paz de cara a este fin de semana. De hecho, en julio, el Wall Street Journal había anunciado que Arabia Saudita tenía en mente realizar una reunión o recibir allí para tener conversaciones de paz entre Kiev y países occidentales y potencias del mundo en desarrollo como Brasil y la India, pero, claro, sin Rusia. Ucrania confirmó entonces el inicio de estas conversaciones. La cita está prevista para los días 5 y 6 de agosto y reunirá a la ciudad de Jeddah a altos responsables de hasta 30 países. La elección del país árabe para esta reunión buscaría, según diplomáticos occidentales, favorecer la posibilidad o la posible participación de China que mantiene buenas relaciones con Moscú, pero también con Riad. Zelensky aclaró que la reunión de Jeddah es en realidad la segunda fase de un plan de tres fases en torno a la fórmula de paz de Ucrania. La primera ya tuvo lugar el 27 de junio en Copenhague, en Dinamarca. Aunque apenas trascendió información, estuvieron presentes representantes de Ucrania, de Estados Unidos, países europeos, Brasil, la India, Turquía y Sudáfrica. La tercera fase, según Kiev, consistirá en la organización de una cumbre mundial por la paz, esto en otoño, a la que deberán asistir representantes del norte y del sur, del este y del oeste. Esto para debatir los planes. Zelensky afirmó entonces que el tiempo entre septiembre y diciembre será un periodo importante para la diplomacia ucraniana y para aumentar el apoyo a la fórmula de paz de Ucrania. ¡Gracias!